...y al Instituto Estatal Electoral 180 millones de pesos solamente para esa institución. Entonces, ahorita estamos viendo esa situación de por qué esa desproporción si no es año electoral y aparte de que no es año electoral, por qué 180 millones para el Instituto Estatal Electoral y por qué 228 millones en materia de seguridad para todo el Estado. Entonces, desde ahí ya andamos mal. Si se aportó, si se está destinando 100, me comenta, ¿cierto qué? Son 149 para partidos, nada más para partidos políticos. Imagínate, 149 millones para repartirse en, vamos a suponer, 5 partidos políticos, pero el Instituto Estatal Electoral tiene 180 millones destinados para él, para su nómina y para su administración cuando es una dependencia administrativa, porque únicamente recibe y todo es papeleo ahí. Entonces, deberíamos de irnos más al fondo del asunto de nuestras cuestiones del dinero en el Estado. Gracias.